¡Loco tomando! ¡Que se escuche tu amigo! Es que yo sin ti y tu sin mi, dime que mueres de fe y esto no me gustará, esto no me gustará. Es que yo sin ti y tu sin ti, dime que mueres de fe y esto no me gustará, esto no me gustará. Es que yo sin ti y tu sin ti y tu sin ti. De malas 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 De malas